Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Pablo, lo molestamos porque en la mañana de hoy, en realidad hemos venido recapitulando muchas entrevistas, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo en estos días, pero hay muchas preguntas y muchas consultas que llegan al WhatsApp con respecto a las prestaciones, dienses. Y una de ellas tiene que ver con los monotributistas que hace días consultaban que si tienen monotributo A, ¿pueden acceder a lo que es una asignación familiar? Sí, así es. Todo lo que es monotributo está contemplado en la asignación familiar. Recordemos que el universo de la asignación está, en el caso de que sea un trabajador que tiene un ingreso o un empleo informal, tiene lo que es la asignación universal por hijos para sus hijos. Y en el caso de los trabajadores que están en relación de dependencia o que son monotributistas, están de... Perdimos el contacto con... No, 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 yo lo vamos a retomar. Usted recuerda que hay que ser pacientes con la tecnología. Hay que ser pacientes y ahí él también está esperándonos un poco para poder mejorar. Usted sabe que la tecnología en la época del online es lo que más falla. Del online. Es lo que más falla. Pero hoy día el gobierno de la provincia de San Juan está firmando un importante convenio que tiene que ver con la conectividad. Así que vamos a ver si podemos mejorar también la conectividad en las zonas alejadas que en San Juan es bastante difícil. Bastante, bastante complicado. Bien. Ahí lo retomamos entonces al director de ANSES que nos comentaba. Entonces, ¿las personas que tienen monotributos sí pueden acceder a las asignaciones familiares? Sí, así. Están dentro de lo que es el salario familiar, que es el universo completo, es comprendido por la asignación y por el salario. Son, en ese caso, salario familiar los que reciben los monotributistas. Bien. ¿Y cómo hacen para inscribirse, Pablo? Bueno, esto en el caso del monotributo, una vez que tiene su inscripción en AFIP, lo que sí deben realizar ya es el trámite para proceder con lo que es el salario familiar. Una presentación ante ANSES que hoy lo pueden hacer de forma virtual. Pueden llenar el formulario de escolaridad y de salud en el caso de que tengan hijos de edad escolar y de salud. Y solicitan el salario familiar. Los beneficiarios, en este caso el padre o la madre, quien esté solicitando el beneficio, lo puede hacer de forma virtual. Si no, puede sacar un turno y hacerlo de forma presencial por cualquiera de las oficinas. Perfecto. ¿El prenatal también puede acceder? También puede acceder. En el caso de los salarios, es el prenatal por embarazo, pero salario familiar exactamente también lo pueden hacer. Perfecto. Pablo, otra consulta que nos hace justamente la audiencia es con relación a tarjeta alimentar. ¿Qué pasa cuando no se presentan los depósitos? Bueno, en primera instancia hay que ver, porque recordemos que el mes pasado se amplió el universo de la tarjeta alimentar, lo cual produjo en primera instancia una sobreexigencia sobre el sistema de liquidaciones. Eso puede hacer que algunos beneficiarios no hayan cobrado, que es una consulta que siempre tenemos, algunos beneficiarios no han cobrado a la totalidad o no se han incluido todos los hijos. En primera instancia lo que hay que hacer, porque recordemos que la tarjeta alimentar, si bien nosotros aportamos nuestra base de datos y liquidamos desde el ANSES, el programa depende de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y lo que hay que hacer en ese caso es ver cuál ha sido el problema. Nosotros lo que no tenemos en ese caso es saber cuál ha sido el problema puntual por el cual no se ha liquidado. En ese caso lo que siempre decimos que hay que hacer es hacer la consulta al 0800 del Ministerio de Desarrollo Social. Pueden suceder también, que esto no hay que tener miedo, hay un sistema de entrecruzamiento de datos entre ANSES y Desarrollo Social que cada un tiempo se cruzan los datos y detecta en el Ministerio de Desarrollo nuevas asignaciones y las empieza a liquidar. Puede que en algunos casos haya sucedido eso, que en el entrecruzamiento de datos algunos hayan quedado afuera. Para hacer eso lo importante aclarar es que hay un 0800 del Ministerio de Desarrollo Social que es donde hay que hacer la consulta pertinente y ver en función de la respuesta que el Ministerio dé, cuáles son los caminos a seguir. Bien, entonces hay que comunicarse al Ministerio de Desarrollo Social en el caso de que no haya sido depositado este mes ese monto. Exactamente, nosotros solamente liquidamos lo que el cruce de datos que el Ministerio con ANSES tiene, pero nosotros no tenemos la base para saber cuál ha sido el problema por el cual no se ha liquidado en ese caso la alimentar y es así, hay que hacer la consulta al 0800 de desarrollo. Perfecto. Pablo, ¿hay posibilidad de continuar entregando tarjetas alimentar en la provincia? Sí, creo que estaba, había un cronograma de entrega de tarjetas alimentar. Nosotros ahí, respecto a lo que es la entrega de la tarjeta, sí ya también lo hace el Ministerio de Desarrollo. No pasa por nuestro organismo, pero creo que estaba contemplado la entrega de algunas tarjetas en operativos. Recordemos que cuando empezó la pandemia, allá por el marzo del 2020, cuando se inicia la cuarentena, estaban dispuestos algunos operativos territoriales para poder llegar con la tarjeta alimentar, propiamente dicha, al beneficiario. Bueno, muchos quedaron sin poder entregarse dado la cuarentena que se dictó en ese momento y hoy es uno de los grandes problemas que hay. Por eso, ante la decisión de incluir más beneficiarios en la alimentar, se tomó la determinación de que quienes estuvieron en la tarjeta y van a cobrar por la tarjeta alimentar y quienes no, lo hicieron mediante o el correo, en el caso de las asignaciones que cobran por correo, o en su tarjeta de asignación universal, dado que no se ha terminado de cumplir con la tarjeta, con la entrega de la tarjeta alimentar. Otra de las preguntas que nos ha llegado al canal, Pablo, es justamente para aquellas personas que están haciendo los trámites de la pensión de los 7 hijos. ¿Se va a cumplir? ¿Cómo se accede? ¿Cómo hay que solicitar turno? Sí, en primer instante hay que solicitar turno para acceder a lo que es la pensión por 7 hijos, por madre de 7 hijos. Se inicia por nuestras oficinas de ANSES. Respecto a eso, lo que venimos haciendo en esta semana que viene, y esto lo quiero comunicar con cuidado, pero tenerlo en claro, porque hay beneficiarios que han sacado turnos, y les está dando una dirección que se llama Punto Capital. Es un operativo que hacemos la semana que viene, y tiene que ver con inicios de pensiones y de jubilaciones, y a eso viene también lo que quería llegar, con la pensión de madres y de niños. En esa oficina se va a poder hacer, es una oficina móvil de ANSES, un operativo móvil que va a estar en el CUIM, en el Complejo Universitario de Islas Malvinas, en Central, y Meglioli. A los beneficiarios que le diga Punto Capital, así se llama el acceso de internet cuando ingresan al turno, Punto Capital. Ignacio de la Rosa es el CUIM de la Universidad de Calle Meglioli y Central. En ese operativo lo que vamos a iniciar es pensiones, jubilaciones, y uno de los que está incluido es pensión por siete hijos, así que también es otra oferta que ampliamos de turno para que puedan hacer todo este tipo de tránsito. ¿Este punto se va a quedar de manera definitiva, o es un operativo momentáneo, y después lo van a ir girando por el resto de la provincia? No, en primera instancia va a estar esta semana del 14 de junio, el lunes 14 de junio al viernes 18 de junio, en el CUIM, en la universidad, solamente es para turnos programados, lo que hayan sacado con turno por la página para anterioridad, no se va a atender presentación espontánea, así que le pedimos a los beneficiarios que no se acerquen a una consulta porque no van a ser atendidos, solamente vamos a atender la presentación de los turnos programados por la página, y la próxima semana, ya del 21 al 25 de noviembre, el punto, el camión va a estar en lo que va a ser la zona de Santa Lucía, donde era el mayorista Café América, que hoy es un depósito de gobierno, ahí vamos a estar en la inmediación de Ignacio de la Rosa, perdón, de Puerto Rigoyen, y lateral de circunvalación, ya eso va a ser el lunes 21 al viernes 25 de noviembre, van a ser los dos puntos, en esta semana va a estar el operativo, o sea, dos semanas en la provincia de San Juan, en un departamento del oeste y otro departamento del este, así que también próximamente hoy los turnos salen para lo que va a ser el operativo del CUIM, de la universidad, pero a partir de la semana que viene los turnos ya van a estar ofrecidos también del operativo de Santa Lucía. Con relación a justamente los turnos, ¿se vienen cumpliendo tal cual se programaron? Si tenemos en cuenta que hubieron algunos días de feriado en el medio por ahí. Sí, lo que fue turnos, el que nos cayó por ejemplo el día lunes, que fue feriado el 20... en mayo, el 24 lo que hicimos fue reprogramar, ya automáticamente la página de ANSER reprogramó esos turnos, y se los dio el primer día disponible que había a partir de la oferta, se lo hizo automáticamente el sistema en todo el país, porque ya se había accedido al turnado en todo el país, y como es tan grande el sistema de turnos, lo que hace desde el nivel central es hacer una reprogramación automática, en ese caso se hizo eso, nosotros lo que venimos haciendo también en el caso cuando no podemos atender a algunos beneficiarios, es costumbre reprogramar los turnos de esa misma manera, así que se hizo así de forma automática en este caso. Otra de las preguntas que nos ha llegado justamente al canal tiene que ver con los beneficios en el caso de divorcio, y lo que está cobrando justamente los beneficios es la mujer pero los hijos quedaron en custodia del padre, ¿se puede cambiar el beneficio, pierde el beneficio la mujer y queda a favor del padre? Bueno, en este caso lo que hay que hacer, primero cuando supongamos que la madre está cobrando la asignación universal por hijo, en ese caso desde ANSES se puede realizar un formulario, que es el formulario madre, que hoy se habilitó para que en el caso de los padres también puedan reclamar, recordemos que es inferior esa problemática, pero sucede, en ese caso se ha habilitado para que también se haga el formulario madre, y hay un problema que tiene que ver ya con una cuestión que es judicial, que es en el caso de que alguno de los padres tenga la asignación universal, o en el caso del salario, pero si hay de por medio algún crédito para asignación que han sacado desde la asignación, no se puede otorgar el beneficio al padre o a la madre en este caso, en ese caso lo que sí le queda al beneficiario es hacer una presentación judicial y que después determine ya lo que tiene que ver con el salario y ya nuestra responsabilidad administrativamente termina cuando ya el juez decide quién tiene que cobrar el salario en el caso que esté judicializada la asignación. Bien, han llegado algunas consultas y tienen que ver con los certificados de escolaridad, recordemos que durante el año pasado, en tiempo de pandemia, se suspendió la entrega del certificado de escolaridad y de salud para aquellos que eran beneficiados en la asignación universal por hijo, pero no así, para aquellos que recibían el salario familiar. Están consultando en este momento, Pablo, si aquellas personas que ya cobrando lo que fue la escolaridad en marzo, en este momento se están presentando la declaración jurada o además tienen que presentar un certificado de escolaridad. ¿Es lo mismo o no? No, no, quienes presentaron ya lo que es la escolaridad ya está, no hay que hacer otro paso. El único que se tomó en cuenta para la declaración jurada de ANSES fue la asignación universal, no así el salario, por eso quienes hicieron la presentación ya está, y en el caso de la asignación, lo que tienen que hacer quienes no han hecho declaración jurada es ingresar a mi ANSES y hacer su declaración jurada, y que recordemos que esto está vinculado a lo que es el pago de complementos de la asignación universal que se ha empezado a pagar ya a partir del 8, el calendario de pago, y quienes hicieron su declaración jurada hasta el 30 de abril por mi ANSES, son los beneficiarios que están cobrando el complemento de alimentar en estos días. Perfecto. ¿Aquellas personas que tienen plan cuna, cobran tarjeta alimentar? Sí, hoy la tarjeta alimentar lo que se viene haciendo es la presión del derecho, así que en ese caso ya toma desde el embarazo hasta los 14 años, lo que hay que esperar en ese caso es que muchas veces demora que un tiempo impacte la asignación por embarazo hasta que cruce los datos con desarrollo. Generalmente, en ese lapso de espera, el beneficiario empieza a cobrar cuando el niño, generalmente está alimentar cuando el niño o la niña ya ha nacido, entre la espera que teníamos en aguardar las 12 semanas para hacer la presentación, y después hasta que impactaba y el cruce de datos lo tomaba, generalmente pasa a cobrar el alimentar cuando el niño ya ha nacido. Bien. Y la última que tengo, Pablo, ¿la tarjeta social la abonan ustedes desde ANSES? No, la tarjeta social no, solamente la tarjeta alimentar es la que se liquida por ANSES. La tarjeta social, tengo entendido, que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Ah, perfecto. Bien. Ahora sí, la última, Pablo. Recordemos que ANSES da muchos beneficios, muchos créditos. ¿Cómo se accede, por ejemplo, para la tarjeta argenta? Bueno, hoy los créditos están habilitados. Primero, se puede sacar un turno y hacerlo de forma presencial por las oficinas, pero si no se ha habilitado, ya hace dos semanas, poder la obtención del crédito mediante la forma virtual. Puede acceder el beneficiario, el sistema les va a generar algunas preguntas, también como para poder tener alguna seguridad de qué es el beneficiario que está haciendo el crédito, le va a realizar algunas preguntas de seguridad y después se puede acceder mediante la página de internet. Si no necesitan venir a nuestra forma presencial, lo puede solicitar al crédito por la vía virtual. Bien. Bueno, muy bien. Ahí tenemos una más. Sí, sí. No, me queda una sola más, porque ahí van llegando. Disculpe, Pablo, van llegando justo en este momento. Recién mencionó el bono para la asignación universal. Dice que ya están empezando a hacer los depósitos. Sí, en primera instancia acá hay que avisar, que eso también nos pasó, porque cuando se anuncia el calendario de pago a partir del día 8 de junio, empieza a anunciar las terminaciones 0, 1, 2 y 3. Después, esa liquidación, cuando hay grandes liquidaciones, generalmente estos problemas pueden suceder. Hay muchos beneficiarios de la terminación 0, 1 y 2 y 3 que no cobraron en fecha y que hasta hoy, viernes 11, van a cobrar a partir ya del lunes esa terminación 0, 1, 2 y 3 hasta el día de hoy, ya han tiempo de poder cobrar. O sea que si un 0 que en primera instancia correspondía a cobrar el 8 no lo cobró, puede que se lo depositen hoy día. Es así. El calendario de pago hasta hoy día van a cobrar todas las terminaciones de 0, 1, 2 y 3. Y a partir ya del día lunes se normaliza de vuelta el cobro y empieza a cobrar la terminación número 4 el día lunes en el complemento de la asignación. Muchísimas gracias, Pablo, por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bien, allí escuchamos entonces las respuestas que daba el titular de ANSES, Pablo Ruiz, hacia las consultas que llegaban a justamente el número que tenemos acá en pantalla, 264-4303-73 y tiene que ver con las consultas de nuestros televidentes.